En aquel tiempo fueron los apóstoles. Hoy somos nosotros los que le suplicamos al Señor, aumentanos la fe. Vivir como cristiano no es fácil, como tampoco es fácil ser hombres y mujeres fieles y coherentes con sus principios. Las pruebas se presentan sea en las faenas diarias como también en los grandes proyectos donde hemos puesto nuestro corazón. La fatiga y el desánimo llegan cuando las circunstancias adversas nos hacen flaquear las aspiraciones y las metas propuestas. Tarde o temprano viviremos una noche oscura que nos hará titubear en la fe y allí seremos merecedores del reclamo de nuestro Señor. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Al profeta Habacuc, en su desánimo, Dios lo anima a no desfallecer en la fe. Si tarda, espera, porque ha de llegar, pues el justo vivirá de su fe. Incluso, si no entiende muchas cosas y aun cuando no se perciba la meta a la vuelta de la esquina, tiene la certeza que la visión espera su momento y no fallará porque ha de llegar sin retraso. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Es fácil desanimarnos si nos comparamos con la fe de Abraham que obedeció y se puso en camino sin saber a dónde lo llevaba Dios o con la Virgen María que dijo sí, aunque el anciano Simeón le profetizó que una espada le atravesaría el alma. Al Señor solo le basta nuestra débil fe que se asemeja a este granito de mostaza que tengo en la yema de mi dedo. Recordemos siempre que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y templanza. Amén.